Si entre la gente que pasa por mi lado pasas tú Lo sufrirías al darte cuenta Y todos sabrían que yo te quiero a ti Por eso no quiero que sigas sufriendo esto que siento por ti No me reproches por todas las noches que tuve que vivir Fueron noches sin luna, fueron noches oscuras A las que tú pones fin Si entre la gente que pasa por mi lado pasas tú Lo sufrirías al darte cuenta Que en medio de esa multitud Mis ojos van hacia ti Por eso no quiero que sigas sufriendo esto que siento por ti No me reproches por todas las noches que tuve que vivir Fueron noches sin luna, fueron noches oscuras A las que tú pones fin Si entre la gente que pasa por mi lado pasas tú No sufrirías al darte cuenta Que en medio de esa multitud Mis ojos van hacia ti